Soy un grito, una mente, un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Cuántos están ready? Una joven va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Él viene No nos dicen Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó En medio No hay salida Es la gran tribulación ¿Qué ha pasado? Alguien grita ¿Qué ha pasado por el mundo? Yo lo espero, yo, yo me voy con él Un amor va picando Mamá Un Dios que solo va buscando su familia Unos dicen que una nave Mucha gente se llevó Me lo escuchan A lo lejos Alguien grita Alguien grita Y su vino Y su vino Y su pueblo se llevó No hay que ver No hay salida Es la gran figuración Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ya, ya, ya Oh, oh, oh El vino que vendía Y su milagre 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 Oh Milagre 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 Milagre